¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Quieren otra? ¿No se han cansado? ¿Por qué? ¿Esta venda se va a acabar hasta qué horas? Se va a acabar hasta las 10 de la mañana ¡Vamos arriba! ¡Está cuidando de tres! ¡Mano arriba, por favor! ¡Queremos mucha energía para este cambio! ¡Mano arriba! ¡Ya está listo! ¡Cicando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡No hay cariño, no 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 hay cariño. ¡No hay cariño, no hay cariño! ¡No hay cariño, no 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 hay cari ¡Socor! 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 ¡Gracias!